Amigo de Maduro, el perfil exactamente que es la encarnación de lo contrario a la decencia va a presidir el Senado. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena. Eso es Morena. Morena es Fernández Noroña. Los felicito por la concurrencia. Pero yo lo voy a tener en la mira y le voy a hacer la vida de cuadritos por las vulgaridades, las groserías y la prepotencia. Lo voy a hacer en defensa del Senado. Así que se prepare porque no la va a tener fácil. Ahora resulta que el grosero es el que va a llamar al orden. Esto es vergonzoso, pero eso es Morena. Prepotencia, vulgaridad, grosería, falta de institucionalismo. Eso es Morena. Cercanía con Maduro. Luego de que Gerardo Fernández Noroña fuera nombrado como presidente de la mesa directiva del Senado, Lili Telles escribió en sus redes sociales, el cargo no le quita lo chango. Más tarde compartió una fotografía del senador electo en la que posa con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y agregó, el Senado presidido por un comunista. ¿No que no?